Miles de haitianos se quedan en el país procesando sus casos de asilo, desatando una guerra social y política que se extiende hasta México y el resto de Latinoamérica. Anuncian para este año la muerte de cientos de miles de latinos en Estados Unidos por cáncer. Evitar tanta desgracia estaría en manos del gobierno. México vela los cuerpos de una madre y su hijo de dos años, que fueron encontrados luego de 11 días en el Cerro del Chiquihuite. ¿Qué son los rostros de la tragedia? Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero nacional Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a inicio a la información con la forma como la Casa Blanca está tratando la crisis migratoria que estalló en Texas y que le está acarreando fuertes críticas al presidente. Vamos con Armando Guzmán a Washington para que nos hable de esta escandalosa controversia. El peso de la enorme crisis pudo más que las promesas del presidente Biden. Y miles de los haitianos en la frontera sur con México están siendo liberados en Estados Unidos, con citas para aparecer ante inmigración en los próximos 60 días. Si la historia muestra algo es que estas citas muy pocas veces se cumplen. Y se trata de miles de haitianos. Este es un contraste con los reclamos del gobierno en Washington de que los vuelos de deportación seguirían. Biden fue agriamente criticado por el alto comisionado para los refugiados que llamó a las expulsiones masivas inconsistentes con las normas internacionales. Más de 12 gobernadores republicanos están escandalizados demandando reunirse con el presidente. Ahora vea usted esto. Las autoridades mexicanas en la noche y la madrugada empezaron a transportar y a alejar a los migrantes haitianos de la frontera con Estados Unidos. México ya ha ayudado antes en momentos clave. Muchos de estos migrantes fueron llevados a ciudades del norte de México y puestos en vuelos a dos ciudades en el sureste mexicano. Una de ellas es Tapachula, donde está el centro de detención de inmigrantes, la más grande de América Latina. En la ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador le recordó al presidente de Estados Unidos que la solución está en los países expulsores de migrantes. No debemos quedarnos solo en la aplicación de medidas de contención. Es por ello que le planteo de nuevo, en forma respetuosa, la necesidad de actuar de inmediato para aplicar en Guatemala, Honduras y El Salvador dos programas que nosotros estamos llevando a cabo con éxito en Chiapas. Tapachula está en Chiapas, que es del estado que hace frontera con Guatemala. Hace un par de minutos hablé con un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que me asegura que los haitianos que se están quedando es porque tienen casos creíbles de asilo político. Por otra parte, la idea de Estados Unidos es continuar con por lo menos siete vuelos diarios con haitianos de regreso a su país. El problema es que, como lo informé ayer, esta gente no viene de Haití, viene de Chile y viene de Brasil. Y por eso Estados Unidos se está negociando ya también con estos dos países. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando. Y bueno, continuando en la frontera, una joven fue arrestada por haber agredido a un agente en la frontera entre México y Estados Unidos. Vea esto. Ahí la tiene. Los hechos ocurrieron en el cruce de Mexicali y Caléxico el 8 de septiembre, pero el video apenas surgió en las redes sociales y obviamente se hizo viral. Y Estados Unidos va a comprar 500 millones de vacunas contra el COVID-19 para donarlas a 100 países de bajos y medianos ingresos. El anuncio de la adquisición de la dosis de Pfizer sería hecho hoy por el presidente Joe Biden durante una cumbre global. Con esto sumarían más de 1.100 millones de dosis que Estados Unidos estaría enviando al mundo completamente gratis. Y los casos de latinos con tipos de cáncer prevenibles han aumentado en los últimos tres años en el país. Y lo peor es que la mayoría se le detecta cuando ya está en su fase más avanzada o incluso fase terminal. Factores sociales como el poco acceso a la salud están afectando a este grupo de la población. Desde Los Ángeles, California, Wendy Castillo nos muestra qué tan grave es este problema. Wendy. Palmira, de 62 millones de latinos que hay en el país, el más reciente estudio de la Asociación Americana contra el Cáncer estima que solo este año se van a detectar 176 mil nuevos casos de cáncer y 46 mil personas hispanas podrían morir. Para Eva, el cáncer es un enemigo silencioso que puede acabar con la vida de una persona rápidamente, tal y como le sucedió a su prima. Y ella no vivió ni el año. Luego el doctor le dijo, no puedo hacer nada por ti porque te esperaste mucho. Y es que según los investigadores de la Asociación Americana contra el Cáncer, existe una brecha entre los hispanos y los blancos en lo que respecta al acceso y las pruebas regulares, por lo que estiman que este año se detectarán 176 mil nuevos casos y 46 mil personas podrían morir. Otro problema, según expertos, es que entre los hispanos se acostumbra ir al médico solo en casos de emergencia. La mayoría de los latinos nunca piensa que me va a pasar algo en el futuro o que necesito hacerme un examen para detectar algo tempranamente. Y esto causa que los latinos por lo general tengan más peor salud o tengan menos acceso a tratamientos porque lo hacen ya muy tarde. Las causas más comunes de muerte por cáncer entre los hombres latinos son el de pulmón, colorectal e hígado y entre las latinas el de mama, pulmón y colorectal. Lo más importante es que hagan físico, vayan al doctor, háganse sangre, un físico de mujer y hombre, los dos. Los hábitos de los latinos también son un factor determinante en el padecimiento del cáncer. Al momento que nosotros tenemos más obesidad, más diabetes y más problemas crónicos, esos también nos acercan mucho a la parte del cáncer. Por otro lado, al momento que nosotros aumentamos el uso del tabaco, aumentamos el uso del alcohol, esto potencia los efectos secundarios del cáncer. El cáncer sigue siendo la principal causa de muerte entre los hispanos, seguido de las enfermedades cardíacas. Los médicos advierten que la incidencia de estas enfermedades podría aumentar si los niños adoptan los hábitos alimenticios de sus familiares. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo. Qué triste realidad. Gracias, Wendy. Y mire, la primera parte del paquete de infraestructura del presidente Joe Biden está en peligro. El plan deberá ser aprobado el próximo lunes. El presidente Joe Biden planeaba reunirse hoy con demócratas de la Cámara y el Senado para tratar de mediar las fracturas en su partido, cuando los republicanos están opuestos, obviamente, a este proyecto. Y pasan los días y crece la urgencia por encontrar al prometido de Gaby Petito. Las autoridades están utilizando todos los recursos a su alcance para lograrlo. Víctor Cordero tiene más detalles. Un giro inesperado dio hoy la búsqueda de Brian Laundrie cuando unos 10 buzos especializados en búsqueda de evidencias de crímenes y personas ahogadas fueron enviados por la oficina del sheriff del condado de Sarasota a una reserva natural en Venice, Florida. El caso de Gaby Petito sigue acaparando el interés nacional porque luego de confirmar que el cuerpo encontrado el domingo en Wyoming era el de la joven, ahora todo mundo se pregunta dónde está su prometido. Todo parece indicar que solo es cuestión de tiempo para dar con Laundrie porque hoy también el FBI pidió ayuda al público para encontrarlo e informó que busca a cualquier persona que haya estado en el área de campamento de Spring Creek entre el 27 y el 30 de agosto y que haya tenido contacto con la pareja. En la cacería que se desató para encontrarlo se están usando sabuesos, drones y vehículos todoterreno en una extensa área de una reserva natural. Sus padres contaron a la policía que el pasado 14 de septiembre su hijo tomó una mochila y les dijo que iba a ese lugar. La oficina del forense reveló ayer el resultado de la autopsia practicada a Petito. La conclusión inicial es que la mataron, pero señaló que las circunstancias podrían conocerse dentro de unos días o incluso en semanas. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Y mire, por otro lado, un adolescente muerto y dos heridos dejó hoy una ráfaga de balas disparada desde un auto en movimiento en una parada de autobús en Louisville, Kentucky. La víctima fatal sucumbió a sus lesiones en un hospital. Otro de los que fue impactado por las balas fue llevado a un centro médico con heridas leves y una joven solo se atendió en la escena. Miles de inmigrantes que estaban muy preocupados por el retraso en la renovación de sus permisos de trabajo recibieron muy buenas noticias. Rafael Garrido nos informa desde Miami de qué se trata. Al igual que otras empresas y oficinas públicas, el trabajo remoto y la pandemia afectó los trámites de inmigración. Lo que antes tardaba 45 días, hoy puede demorar más de nueve meses. Gualesca tiene más de diez meses esperando la renovación del permiso de trabajo. La solicitó seis meses antes de su vencimiento. Ahora teme quedar sin empleo y no cumplir con sus gastos debido a los retrasos en inmigración. Suele ser como un momento de angustia muy complicado de manejar porque tú sientes que estás cumpliendo con las formas y con todo lo que exige la ley, pero entonces los tiempos no cuadran con lo que es la dinámica del día a día de tu trabajo y todo el mundo está de manos atadas y termina siendo la responsabilidad de quién. El servicio de inmigración había ampliado por 180 días los permisos de trabajo que estaban por vencer. Ahora, en un comunicado informan que se prorroga 180 días más, permitiendo a los aplicantes seguir trabajando legalmente. El único que puede verificar la vigencia de ese permiso de trabajo es el patrón a través del I-Verify, que es la planilla I-9, y darse cuenta si el permiso de trabajo efectivamente está extendido por 180 días o por 360 días. Pero aunque el comunicado es oficial, muchas personas han perdido sus empleos por no tener la tarjeta. Deberían arreglar eso un poco, por lo menos para las personas que quieran trabajar decentemente. La extensión automática de los permisos de trabajo aplica principalmente a quienes tienen caso de silos pendientes, a los que aplican o tienen una renovación de TPS, a los beneficiarios de DACA o a las peticiones de familia. Rafael Garrido, Estrella TV. Interesante información. Así llegamos al primer corte, pero volvemos. Desgarradora despedida a una mujer y a su pequeño hijo fueron víctimas del derrumbe de un cerro. Narcotraficantes lanzan un sanguinario ataque que mata a varios soldados. Lenguas de fuego ardiente siguen abarazando en cámara lenta, convirtiendo en cenizas todo lo que toca. Gracias por continuar con nosotros. Mire, el exsecretario de Seguridad Pública de México, preso en Nueva York, podría perder 39 empresas e inmuebles. La Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana interpuso una demanda en Miami, Florida, para recuperar los activos valorados en millones de dólares que pertenecen a Genaro García Luna y a cómplices, incluso hasta familiares. Y una comunidad del Estado de México se unió a un padre de familia que, sumido en el dolor, tuvo que dar el último adiós a su esposa y a su pequeño hijo, quienes murieron tras el derrumbe en el Cerro del Chiquihuite. Víctor Blasquez está en el velorio y tiene las desgarradoras reacciones desde la Ciudad de México. Familiares y amigos dan el último adiós a Paola y Dylan. Luego de 11 días de intensa búsqueda, finalmente los cuerpos de Paola, de 21 años, y su pequeño hijo Dylan, de 5, fueron recuperados la noche de ayer bajo toneladas de escombro con ayuda de binomios caninos. Después de esta sensible pérdida, Jorge Mendoza, el papá de la familia, ya no puede con tanto dolor. Y es que él ha perdido todo, su casa y su familia. En esta humilde casa, a poco más de una milla de la zona del derrumbe son velados los cuerpos. Ahora, las labores de búsqueda y rescate en la zona cero llegaron a su fin, con un total de cuatro decesos y cientos de personas damnificadas, lo que ha marcado a todos los habitantes que se unen a este duelo. Así que los conozco desde que estaban chiquitos, somos vecinos, desde hace muchos años, se siente muy feo, la verdad. Ay, no quisiera estar ahora, así que en los zapatos de la familia, yo también tengo hijos. También a 11 días de la tragedia, la angustia no para. Y es que cintas de familias de 170 casas que fueron desalojadas van a ser reubicadas en los próximos días. Aquí son velados los restos de Paola y Dylan, que mañana serán sepultados junto a la pequeña mía en Ciudad de México. Víctor Blasquez, noticiero, estrella trae. Qué desgracia, y de una desgracia nos vamos a ir a otra, porque un verdadero desastre causaron en Querétaro, México, las inundaciones provocadas por el desbordamiento de la presa Centenario. Solo en el corredor hotelero de Tequisquiapan, el nivel del agua rebasó un metro de altura y provocó daños en seis hoteles y al menos 60 casas. Mientras que en San Juan del Río, unas 120 viviendas quedaron totalmente inundadas. Y cientos de mexicanos denunciaron que fueron estafados luego de recibir ofertas de trabajo disque desde Canadá. A las víctimas supuestamente les prometieron empleos en agricultura, servicios y construcción y pagaron ellos 250 dólares por los trámites y se dieron cuenta del engaño al arribar al aeropuerto de la Ciudad de México para hacer el viaje y obviamente este fraude fue hecho en México para los mexicanos. Y vamos a un corte y volvemos. Frutal ataque de sicarios del narcotráfico arrebata la vida de varios soldados. Los ríos de lava que fluyen en un volcán evaporan casas, fincas y todo lo que encuentran a su paso. Continuamos con la información. Un despiadado atentado perpetrado por un grupo paramilitral y narcotraficante dejó regados los cadáveres de varios miembros del ejército colombiano. Carolina Gómez tiene el reporte desde Bogotá. Cuidado con la cabeza. Brutal sería la palabra indicada para describir el ataque terrorista entre los corregimientos de San José y La Rica de Puerto Libertador Córdoba, en donde se transportaban los soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles en un camión que a su paso fue víctima de una feroz explosión. Quiero decirles, es otro ataque cobarde y miserable del clan del Golfo. El clan del Golfo sabe los golpes que ha venido recibiendo, entonces quiere retaliar con ese tipo de hechos cobardes. Cinco militares muertos y siete heridos fue el saldo de esta emboscada que por la huella que dejó en el terreno y los hierros retorcidos de los camiones muestran la dimensión y carga explosiva utilizada para el ataque. Desde la Defensoría del Pueblo nos solidarizamos con la familia de los soldados asesinados y deseamos la pronta recuperación de quienes resultaron heridos. De la misma forma, esperamos rapidez en las investigaciones por parte de las autoridades para dar con los responsables de este crimen. Por su parte, el gobierno ofreció una recompensa de más de 50 mil dólares para quien dé información de los autores materiales de estos hechos, porque ya tienen una hipótesis de quién puede ser el autor intelectual. Alias Cabezas, a pesar de estar en la cárcel, es el presunto autor intelectual de este atentado terrorista contra nuestros soldados. Mientras el parte médico de los soldados heridos que fueron trasladados a un centro asistencial afirman que se encuentran estables, pero con muchas heridas en todo el cuerpo por las esquirlas. El presidente Duque, en medio de su visita a Nueva York por la 76 Asamblea de las Naciones Unidas, le envió un mensaje contundente a alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo. Le dice que se entregue a las autoridades o si no que se atenga a recibir su merecido. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero, Estrella TV. Gracias, Carolina. Y de Colombia nos vamos a ir hasta España porque la ardiente lava sigue descendiendo de un volcán ahí y ya destruyó cientos de casas de las que tuvieron que salir corriendo los residentes. Víctor Cordero tiene el reporte. El devastador avance de los ríos de lava que siguen fluyendo del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma, cumple su cuarto día y ya hizo huir aterrados a los residentes de poblados que quedaron reducidos a cenizas. Solo nos queda llorar y pensar todas las veces que nosotros somos un pequeño comercio, vivimos de todas estas personas que han perdido todo y todos nos vemos que no puedo, no puedo, es que es muy fuerte. El magma continúa abriéndose camino en cámara lenta en su devastadora ruta de dos kilómetros hacia el mar y como no se cumplieron las dos previsiones anteriores de su llegada al Océano Atlántico, la catastrófica destrucción se está extendiendo. Desde el domingo y hasta hoy prácticamente se han evaporado unas 200 edificaciones incluidas escuelas, fincas de plátano y ganado y las autoridades mantienen la alerta roja porque las erupciones no cesan. Cientos de familias de Todoque y de La Bombilla tuvieron que rescatar las pertenencias que pudieron y el trabajo de toda su vida antes de que ambas localidades fueran sepultadas para siempre. Otras personas ni siquiera pudieron llegar hasta sus casas porque el infernal calor de la lava se los impidió. Estamos sacando lo más esencial, los colchones, la nevera y un poquito así tener más que sea algo. En las últimas horas el volcán entró en una fase explosiva más violenta, así lo confirmó el Instituto Volcanológico de Canarias y los fuertes estruendos sobresaltan a los pobladores. La agencia explicó que eso se debe a que está liberando más energía. Los expertos advirtieron que cuando la lava caiga al mar va a provocar explosiones que emitirán enormes nubes de gases tóxicos, por lo que se ordenó salir de sus hogares a cerca de 6 mil residentes de La Palma, que cuenta con una población de 80 mil habitantes. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Impresionante, de verdad. Llegamos a la última pausa. Regresamos. Una persona le pegó al gordo y se va a embolsar cientos de millones de dólares. Qué envidia, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.